Algunos tienen una licitación en el momento, en el momento que presentamos un poco de seguida, los amén, todos ellos ya, no lo hacen en este pleno ya, quién es más, quién es menos. Y el habitable de las condiciones, porque la ley ha sido mandada, es que los sacos, que ya sacó a sus personas.